De nuevo, aquí Gerardo de la Tampa Honda, localizado en el 11.000 North Florida Avenida. Tenemos de todo, Jaguar, BMW, Alfa Romeo, lo que te guste europeo lo puedo encontrar y lo tengo. Muchas gracias, Gerardo aquí de la Tampa Honda. Si quieres venir a pasar a ver estos carros, son una hermosura. Me llaman 813-360-8579, Gerardo en la Tampa Honda, donde ofrecemos cambios de aceite gratis por vida y garantía de motor y transmisión. Muchas gracias.